DJ Smolfeo para ti es campeón, parte de la familia Scooby Music Girls es muy normal acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así y si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y ese es amor y tu de vos como dice que dice en la hora y todas las circunciones y todas las lunas que se dejan al usar y no veras que lo que yo te ofrezco es algo incondicional venga, como dice, como dice un día menos esta noche y tu de vos jugando a enamorar si te enredas por las noches desde esta palabra para el mundo los ángeles azules dentro de mi jugando por haber mucho llorado nunca es suficiente para mi porque siempre quiero más que siempre sea que siempre aunque mi